Hola Guanajuato, estas son las 4 más importantes del día. 1. Se amplía la oferta educativa en el estado. En el municipio de Comonfort, la Universidad Intercultural de Guanajuato iniciará operaciones el próximo 29 de septiembre con más de 200 estudiantes en su primera etapa. La Secretaría de Educación de Guanajuato anunció la creación de esta nueva casa de estudios, que en un inicio contará con las carreras de Ingeniería Agrónica, Administración y Logística y la de Turismo y Mercadotecnia. El cierre del registro de aspirantes para ingresar a esta universidad termina el 29 de agosto de 2022. Los interesados pueden consultar la página uigto.com.mx. 2. La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a las madres y padres de familia que tengan hijos entre los 8 y los 12 años a prestar especial atención a las conductas de riesgo. Algunos de los comportamientos que pueden presentar son irritabilidad constante, alteraciones del apetito, ansiedad excesiva frente a pequeños malestares físicos y amenazas de dañarse. Guanajuato cuenta con la red de servicios de salud mental y dispone de una línea telefónica para asesoramiento en el 800-290-0024. 3. La Universidad Virtual de Guanajuato, la UVEC, recibió la distinción en grado muy sobresaliente por la certificación Great Culture to Innovate México, firma avalada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Con ello, la UVEC se convierte en la primera institución pública mexicana en ser merecedora de esa distinción por su cultura organizacional, basada en la diversidad de sus talentos y la promoción de la innovación en sus procesos. 4. Residentes del Centro de Atención Integral a jóvenes de Lingudis con discapacidad psicosocial generada por adicciones participaron en un proceso de formación y de conocimiento en fontanería. Esta acción se realizó en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación, el IECA, con el fin de dotarlos de herramientas para su desarrollo laboral y económico. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!